¿No, güey? Sí. ¡Dándeselo a guardar! ¿Están tocando la puerta? Quien nos acompaña es un doctor de renombre, un cirujano conocido en el mundo entero. A mentiras verdaderas llega el doctor, la eminencia, Charlie Galilea Badulake. ¡Fuerte el aplauso para Charlie Badulake! ¡El padre de Chile! ¡Viva la, viva la, viva la, viva la, viva la, viva la, viva la! ¡Vamos! ¡No porcelada! ¡Venga, gámenla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, maestro? ¿Viste saludarlo? Buen perfume, tía. Oscar de la penca se ha hecho. ¿Qué bueno? A ver. Sobaco Rabanne se ha hecho este otro. ¡Qué bueno que querían ver! ¡Esto es una buena pareja! ¡Qué buena su entrada, Charlie! Y eso que le ha visto el plato de fondo, cabrito. ¡Qué bueno que querían ver! ¡Qué bueno que querían ver! Mijita, hoy el menú incluye longaniza chilla neja. ¡Con dos hueitos! ¡Se le exagó a la boca la gorosa! ¡Oiga! ¿Tiene algo que ver con el otro? ¡Oh! ¡Tiene algo que ver con el otro Galileo, ¿no? Toda semejanza con nombres de personas o pensiones alimenticias es mera casualidad. Coincidencia. Oiga, créame, Charlie, que estoy verdaderamente sorprendido. No tenía idea que, además de animador, usted era un cirujano. Lo que pasa, Jean-Philippe Joron, es que hoy en día el que no tiene dos profesiones está cagado. No es lo que me dijeron por acá, pero no importa. En mi caso, soy animador y cirujano. Buenísimo. Pero son muchos los famosos con dos profesiones. Por ejemplo, tenemos a Julio César Rodríguez, el rostro de TV y además rostro de Halloween. No, oiga, no estoy así con Julio César, por favor. ¿Y hay alguno que tiene dos profesiones? Tres, tres, tres. No, venga, hay uno más. Tres profesiones. ¿Como quién? Pero dígame como quién. Que lo diga él, no lo quiero decir yo. ¡Ah! ¡Sí, tira! Si no hay respuesta para alguna. Ya, yo no voy a decir que él tiene tres profesiones. Claudio Reyes tiene tres profesiones. ¡Oh! Es actor, es cantante y es ingeniero... Es ingeniero en fertilidad, señor. Muy... Muy insistoso el... Y Jean-Philippe Creston... Ya, qué brava, ya. Es animador y además Taxi Boy. ¡Oh! Oiga, y el Kike Acuña... ¡Sí, tira! ¡Sí, tira! El Kike Acuña es futbolista y además catador de vino. Y la... Y la Quena Larraín es modelo y además mara... ¡Ya, pero... Córtela con esa tontera. Hay una maravillosa cantante. ¡Maravillosa cantante! ¡Maravillosa cantante! ¡Mente sucia! ¿Usted no ha escuchado a La Quenita cuando canta? ¡Va! ¡Fuerte un aplauso! Es la canción de La Quenita. Es la canción de La Quenita. Oiga, le sale bien la cuestión. Va. Yo practico en la oficina de JP. Oiga, me imagino que esta noche usted trae grandes auspiciadores, grandes marcas. Of course, my course. Efectivamente ya, Filipe Mojón. Esta noche vengo auspiciado por discoteca Gay Abdullah. Donde de entradita te agarran la... Mira a quién le gusta. La confianza, la confianza. Faltaron como locas. También esta noche maupicia Preservativos El Nido, donde la duca está a salvo. Oiga, Charly, díseme. Esta noche salimos al aire por importantes radios, también creo que es importante mencionarla. Justamente, Jean-Philippe Ratón. Esta noche estamos saliendo al aire por radio el orgasmo de Aysen. Me gustó también, en el 69.g. También salimos al aire por radio el zángano de Lolol Peña. Oiga, Charly, pongámonos serie de una vez por todas. ¿Dónde estudió medicina usted? Salgan una carretilla con un poquito de acerrí que se está mirando la cabra. Mijita, ¿cuánto tiempo nos lo pasaba tan bien con ropa usted? Arco, arco. ¿Viste flojo de mierda? ¿Flojo de mierda? Manfrinflero nomás, güey. Oiga. Dígame. Ya, güey. Contésteme la pregunta. Ya. ¿Dónde estudió medicina? Yo estudié en la Universidad del Mar, señor. Un saludo para el rector Mate. Corta un poquito más el plano. Mira, Matehuea, mira la mansa cagadita que tenés con la famosa Universidad del Mar. Sinvergüenza mierda. De mia madre, sinvergüenza. Matehuea, Matehuea, Matehuea. Matehuea, Matehuea. Segura. No. Segura. ¿Y después qué hizo? Después hice varios doctorados. Por ejemplo. Doctorado en rinoplastía en la Universidad de Arizona. También hice doctorado en levantamiento de glúteos en la Universidad de Potosí. Oiga, y por casualidad, así por preguntarme cuestiones nomás. ¿Hizo algún doctorado en cambio de sexo? ¿Un doctorado en cambio de sexo? Efectivamente. ¡Cambio de sexo! ¡Como hijo! ¡Cambio de sexo! ¡No hace eso! ¿Hizo cafecito? No hice verdecito, pero ya me voy a mejorar. ¡Ya, pues, púchame! ¿Hizo un doctorado en cambio de sexo, sí o no? Efectivamente. Jean-Philippe Cartón. Doctorado en cambio de sexo. Lo comencé en la Universidad de Pélez, Silvania. Y lo terminé en la Universidad de Conchabamba. Oiga, ¿sabe qué? Me imagino que usted... Me la voy a comprar esa cabra para llamarla de público a mi choz. ¡Dele un besito! ¡Ya! ¡Dele un besito! 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 el cabrón mío aquí, así que no hay problema. Te la devuelvo a bañadita, limpiecita. Desparasitadita. Oye, qué besa rico el agua. Oye, qué rico el besito, conchetur. ¡Ya! ¡Córtela! Que me calesté, que va a tomar agua. Oiga, me imagino que... Oye, oye, la buena que besa rico. Labio carnoso, preso. ¿Bes a rico? Me imagino que después de haber pasado por tantas universidades, usted... Después de pasar por tantas universidades, usted se ha convertido en un gran pensador. ¿Están golpeando? ¿Están golpeando la puerta? No, no. Sí, sí, por supuesto que sí. Se ha convertido en un gran pensador, ¿no? Sí, pues... Tú lo has dicho, tú lo has... ¡Tú lo! ¡Tú lo has dicho! Tú lo has dicho, tú. Tú lo has dicho, Jean-Philippe Lechon. Como buen pensador, esta noche les traigo uno de mis nuevos pensamientos. Como ese que dice más o menos así. Genitales aquí, eso. Tu short, tu short, por favor, tu short. Si te excita tener a alguien por detrás y a alguien por delante, usa el metro en la hora pic. Te chuna. Una radio para todo el día. Te chuna en la mañana. Te chuna en la tarde. Te chuna en el auto. Te chuna. Una radio para ti. ¡Aplausos! También le voy a regalar este otro... Este otro pensamiento matemático. A ver, póngase serio una vez por todas. Si tienes diez patas y le restas seis, quedarás en cuatro. ¡Cuatro patas! 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 Una radio la muerte. ¡Oiga, don Charly! ¡Don Charly, don Charly, don Charly! ¡Tan fleto! ¡Cómo la Camila Nacia! ¡Yo la pasante! ¡No! ¡Tengo entendido que usted... ¡Entre todas las ocho en el Calle 7! ¡Ya, póstela, güey! ¿Ves que empieza a criticar nombres que son ciertos después? ¡No, si son mentiras! Usted, usted dijo que usted es un cirujano médico muy especial. Porque además de modelar cuerpo, usted con esos mismos cuerpos analiza la acontecer. ¿Me podría explicar cómo es esa cuestión, no? ¡Claro! ¡Mira Jean-Philippe Huevón! Para explicártelo, voy a presentar a una de mis infieles asistentes, mi cachorrita. Una cachorrita porque la otra está en la UTI. ¡No! Acaba de ser madre. ¡No me digas que no! ¡Ay! ¡Un aplauso! ¡Dale la cachorrita! ¡Dale música! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Puede Charlie! ¡Puede Charlie! ¡Que diga su nombre! ¡Caliente! 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 ¿Quién le quiere dar un besito en la mano? 10 luquitas, apartamos 10 luquitas por allá. 10 luquitas, 11 luca. 11 luca. 11. 12 luca, ya. Diga su primer nombre. Mi nombre es Lita. Agárrate esta bolita. Su segundo nombre Atenea ¿Y cómo lo menea? ¿Y cómo lo menea? Oiga, ¿usted es enfermera? No No, si va a ser la rubia de Kennedy No, si va a ser la rubia de Kennedy ¿Vos sois Gil? ¿O creís que Manuel Neira encontró la aguja en el pajar? Oiga, mejor explíquenos ¿Cómo es analizar la contingencia A través de la estética corporal Que me parece eso, maravilloso Asistente, por favor Muestre su human body Despacito No, se me acarambren Aplaudiendo, no, bueno Aplaudiendo, aplaudiendo El público no riendo Se me llegó a parar el copy El estetoscopio El estetoscopio El estetoscopio No le dé más fuerza a este Oye, una foto Un saludo chupetesazo que está ahí con nosotros Gracias por acompañarnos, chupetes Charly, esta belleza ha sido retocada por usted o no Y esta me la retoqué hasta que me dio puntada Bueno ya Charly, usted sabe No tengo ni para resfriarme Usted sabe a lo que me refiero Si es que ella tiene Si es que ella tiene alguna cirugía Una cosita poca por aquí Otra cosita poca por allá Por ejemplo, Lita Antes era Lito No Así que agarré listuriles Corté las que tejé Como pueden ver La operación quedó muy chora Oiga, pero qué impresionante Porque de verdad yo la veo Y una verdadera mujer Lo siento Y de mentira Todo esto es de mentira Oiga, ya Lita ¿Usted quedó conforme con su cambio de sexo? Estoy súper feliz siendo mujer Espera, espera, espera ¿Me podría repetir por favor? Que quedó conforme con su cambio Este tipo Estoy súper feliz siendo mujer Es que está un poquito Un poquito topadita la garganta ¿Quiere sacarse alguna cosita para que le responda? ¡Ya! ¡Ay con la mentira! Una gargarita de limón ¡Chale! ¿Tiene alguna otra aspiración esta mujer? ¿Ahora qué? ¡Chiste de corte! ¡Chiste de corte! ¡Chiste de corte! ¿Tiene alguna otra operación esta mujer? ¡Ah! ¡Sí! A esta cabra le saqué un poquito de las pechugas Para rehacerle los glúteos ¡Ah! ¿Y eso? Mira ¿Y eso le ha traído consecuencias? Sí, a veces se pone el sostén en el poto Pero no es mucho la hueá Una hueá pasajera ¡Bravo! ¡Chiste de corte! 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 Hola Charly ¿Cómo puede un cirujano plástico? Eso es lo que estoy tratando de imaginarme ¿Cómo puede un cirujano plástico analizar la contingencia? Sí, te cuesta harto Yo sé que te cuesta harto Ah no Proceda a explicarte Jean-Philippe Matón Ya Por favor ¿Alguien del público Sería tan amable de emprestarme un puntero? No, un puntero No, un punteador Un puntero Un puntero Un puntero Gracias por la producción Bien, ah Bien Métase el puntero en la raja Oye Expliquemos cuál era el ideo Oiga Hay alguien del público En este simposio Cuenta el puntero Bueno, mira La huella mía Que chica es más grande que este lápiz Hay alguien que quiera hacerle una pregunta Al doctor Charly, ¿o no? Sí Ay, mira, mira ¿Usted quiere hacerle una pregunta? Tenemos una Aquí la soy ¿Qué te gustaría preguntarle al doctor Charly, pequeña? Ya Uy, pari Una de perfumadita Mire Jean Paul Agacha ese equipo Aquí está el micrófono Doctor Doctor ¿Tú es la razón de mi dolor de juicio? No te escuché No te escuché nada Sí Sigue nomás Ya queda poquito Yo te aviso ¿Cuál es la razón del dolor de guatita? Ah ¿Cuál fue la pregunta que no escuché nada? ¿Cuál es la razón del dolor de guatita? Ah, ya Mire, esa pregunta ¿Sí? Usted me quiere cagarme, ¿eh? ¡Horga! Ya la caché ya Porque Ese es un problema de estreñimiento Para eso lo que usted tiene que hacer Es tomarse Un agua de matico Un agüita de matico Que es buena para el pelo Ya Con un poquito de jugo de ciruela Y un poquito de jugo de ciruela Así que le sale también Déjeme hacerle una pregunta yo mejor La conchito Me gustaría Me gustaría saber ¿Qué cirugía daría usted a Santiago? Para evitar, por ejemplo El congestionamiento De edad Ajá Muy simple Lo que tenemos que hacer es Eliminar los tacos Sánchez Ahora sí que podíamos respirar Un aire más limpio Un aire más puro Cogí por respirar Un olor a patas más fuerte Y no solamente a patas O papi también ¡Ya! ¡Ya! ¡Que nos pórtese bien! Te he dicho que no te laves las patas En el mapocho, cabrón Además, esas cuestiones Que pasan flotando No son piedras pome Son mojones Así que ya sabéis Que va la próxima Aplicar un buen talquito Así como te gusta aplicarte Una buena cremita cicatrizante Y una buena perfumadita también O si queréis pasar por el camarillo Te pego una repasada Con Paloma Manso Picasso ¡Doctor Charlie! ¡Doctor Charlie! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó el copi! ¡Doctor Charlie! ¡Doctor Charlie! ¡Doctor Charlie! ¡Doctor Charlie! ¿Cómo podemos mejorar la educación de este país? Oye, están mis hijos y ella podría ser mi hija también Sí, no sé, está claro ¿Cómo podemos mejorar ¿Cómo podemos mejorar la educación de este país? El problema educacional comienza por cambiar la mentalidad Todo comienza aquí en el celeuro Esta cabrita se nota que tiene seso De hecho Hace un rato tuvimos seso en el camarín Y tiene raíces negras también ¡Ya! ¿Cómo? ¿Quién te lo hace para teñirse las huevas? ¡Doctor Charlie! ¡Doctor Charlie! Por ejemplo ¿Qué piensa usted con lo que recientemente ocurrió con Harald Beyer? Por ejemplo ¡Celo! ¿Celo profesional? ¡Celo! ¡Celo cagaron! Eso hicieron por el Harald Beyer Múnich Y me da mucha rabia señor porque no destituyeron a Laboloco ni al viejo Menem ¿Y qué tiene que ver Laboloco y Menem con el problema de la educación, señor? ¿Acaso no te acordáis que en la fiesta de matrimonio también con Menem también hubo lucro? ¡Locro Charlie! ¡Locro! ¡Locro! Es que esta huevona me pone tonto ¡Locro había en el matrimonio! Se me para la pensadera estoy masturbado con ella que al lado me turbo me turbo me turbo ¡Locro, lucro la misma lacra nomás huevon Oiga sigamos analizando el problema el problema de la educación mejor ¿Por qué usted cree que todos los disturbios que se producen en el centro de Santiago ¿Por qué? ¡Ya, este huevón! Es que es que tengo unas ganas de clavarlas ¡Ya, vamos! Ya Oiga ¿Por qué hay tanto encapuchado en las manifestaciones? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? ¿No? ¿Qué pasa? en Santiago Centro en Santiago Centro bueno, cualquiera parte de Santiago Centro Santiago Centro o Santiago Centro en quiero este es el corazón de Santiago oye oye mira está blandito el pavimento aquí ¡Ya! ¡Ya! ¡Respeta a su cachurrita! Sí, pues yo la respeto hombre ¡Ya! Ya ¿Ves que el señor directo lo va a echar después? Aquí está el corazón de Santiago Santiago Centro ahí está ¿Y late? ¡Late! ¡La tengo loca! ¡Dijita! Después del programa nos vamos a motel dos nocheros un motel para los K ¡Cheros! ¡Riñoso! 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 ¡Banga y caliente! ¡Banga y caliente! que solo piensan en el sexo ¡No les deseo mal! ¡No les deseo mal! ¡Pero ojalá que se peguen una infección jugando al poto sucio ¡Oye don Charlie! Díxeme siguiendo con el tema del conflicto nacional internacional educacional por supuesto ¿Qué piensan ustedes de los encapuchados? Son pelusitas ¿Cómo o sea son pelusones chicos? No, pelusitas que tiene aquí el ombligo aquí deja sacarse las pelusitas ¡Doctor Charlie! ¡Están tan ricos que se los comería! ¡No sea asqueroso! ¡Doctor Charlie! En una sola frase ¿Cómo está realmente la educación en Chile? Venga para acá señorita Mírenos para acá Déjese bailar y respóndame ¿Cómo está la educación? La educación está como el poto Así está la educación Está como ¡Poto! La educación está como ¡Poto! Está como el ¡Poto! Los sueldos de este país están como el ¡Poto! Al otro lado Era por el lado de atrás Como médico cirujano Charlie ¿Cómo? ¡Poto! No Lo sirvo como cirujano Lo mío es la animación Así es que le traigo Aquí toma el puntero Tiene airecito Tiene aire igual que vos Mira Oiga Charlie ¿Sí? ¿Y qué hago con este puntero? ¡Métetelo por él! ¡Ooooh! ¡Métetelo por él!